... Así es, sin lugar a dudas el talento de todos los estudiantes de centros educativos de primaria y secundaria del circuito 05 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se vio plasmado en esta etapa circuital que tuvo como sede acá al Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Veamos aquí algunas interpretaciones. Y es que sin lugar a dudas muchos son los talentos que desarrollan los alumnos y por esa razón ellos también se sienten complacidos de formar parte de este tipo. A bailar y aprender de otras personas que también bailan y aprenden mucho más cosas. ¿Qué le parece participar en el festival? Muy bonito porque yo puedo ver a los demás. ¿Te gusta mucho eso? Sí, es mucha disciplina de aprender y concentrarse. ¿De qué escuela eres? Es un orgullo para nosotros, nos hace muy felices y nos pone muy contentos saber que eligen a la institución para eventos tan importantes, para cosas tan importantes y realmente de nuevo nos llena de orgullo y es algo que por lo menos yo estoy contento de ver a la gente, de ver como todos están disfrutando, de ver como también se pusieron puestos de ventas, como todo ha ido prosperando, ver como apoyan al desarrollo cultural adentro de, no solo del colegio, sino de todo el cantón de Pérez de León, entonces es realmente muy bonito para todos nosotros. Bueno, mucho, yo estoy muy orgulloso, es muy bonito, es como una sensación de mucha felicidad. ¿Contento? Sí, mucho. La verdad que es una sensación nueva para mí estar acá, es muy interesante haber llegado hasta acá, la verdad que me ha gustado mucho estar hoy aquí. ¿Contento? Sí. Vengo a hacer baile popular y la verdad es muy bonito, no había hecho esto y desde que me dijeron que ganamos para venir aquí estuve muy contento. Baile popular y me parece muy bien porque yo desde que llegaba iba viendo la escuela y me emocioné más cada vez y ahora que estoy acá y me siento súper emocionada por estar acá y compartir con mis compañeros de baile y también estar en una escuela nueva me emociona bastante. Los organizadores están más que contentos de ser parte y también de desarrollar este tipo de actividades. El tiempo, si estamos hoy de fiesta, estamos hoy de fiesta en el Circuito 05, el Circuito 05 es el circuito que está comprendido por dos distritos, el Distrito General y el Distrito de Rivas, que pertenecen a la Dirección Regional de Pérez de León y hoy estamos celebrando la etapa circuital del Festival Estudiantil de las Artes. ¿Cuántos centros educativos? Ah, muy bien. El Circuito 5 está comprendido por 29 centros educativos, entre ellos 26 de primaria y 3 de secundaria. Tenemos una participación de 22 centros educativos participando en este festival. ¿Todas las modalidades en este caso también? Tenemos una gran mayoría de modalidades, no tenemos todas las modalidades, hay algunos tipos de modalidades que por el tipo de circuito, la geografía que estamos, pues tal vez no se desarrollen, pero sí tenemos una gran gama de modalidades en la parte de las diferentes artes, artes escénicas, artes literarias y artes visuales y entonces estamos con una mayoría de disciplinas hoy acá participando en este festival. Bueno, es una muestra del talento que tienen nuestros alumnos, ¿verdad? Mira, es una gran bendición, una alegría poder tener este espacio primeramente, donde no solo vamos a compartir, sino también que tenemos la oportunidad de ver en los estudiantes esa calidad, esa capacidad, ese arte que tienen. Para nosotros es un gusto estar acá compartiendo con más de 350 estudiantes. Esta actividad ha sido organizada especialmente para ellos, para que ellos disfruten y expongan los talentos que Dios les ha dado. Bueno, son meses de mucho trabajo, ¿verdad? Para venir a ver hoy todas estas presentaciones. Son bastantes meses de trabajo, podríamos decir que estrés, alegría, estudiantes llorando, ¿verdad? Por diferentes situaciones, más que ahora la convivencia es un poquito más estresante después de la pandemia, ¿verdad? Los estudiantes vienen sufriendo un poco de ansiedad, entonces a veces integrarlos a un grupo o trabajo en equipo es un poquito más complicado que antes. Bueno, y qué bonito también la interacción con los padres de familia. Los padres de familia son un apoyo muy importante para nosotros los educadores y para las instituciones, tanto en la parte de tiempo que los estudiantes le dedican a las obras como en la parte económica también. Bueno, es un proceso bastante bonito, es un proceso que incluye a los chicos, que los chicos los divierte, los hace salir adelante y sobre todo que estos espacios les permiten a ellos desarrollarse a nivel personal y a nivel, ¿cómo le digo?, comunitario, como lo dices vos. Es una comunidad de una formación musical un poco básica, estamos empezando y es lo que buscamos, que se incorporen a artes nuevas que son musicales. ¿Cuántos chicos forman parte de esta banda? En agrupación, que tengo con materiales de uso de clave, somos siete, hoy nos faltó uno porque se nos enfermó lastimosamente y en la estudiantrina, que ya casi no nos presentamos, tenemos alrededor de 25. Así que las interpretaciones en diferentes modalidades se desarrollaron acá en este centro educativo de secundaria, en General Viejo, donde ustedes pudieron ver una gran presentación de muchísimos niños y jóvenes acá en el Festival Estudiantil de las Artes, en el circuito 05. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur, Noticias.